Sean bienvenidos a esta primera edición de Fútbol Mario, bueno así nos se llama luego, es Mario Stiker, pues yo digo Fútbol Mario Así que vamos a iniciar con este torneo donde vamos a jugar contra los Joshis Audios, nosotros somos los Manitalianis Bueno, no nos vamos a llamar así, vamos a buscar un buen nombre para nuestro equipo Que vamos a iniciar con este, nos dejaron solo Vámonos, vámonos, ay que falteros Vámonos Fuga, fuga Ah, portero, tienen un gran portero, órale Corre un poquito como si fuera Roma de Lonzo No puede ser, primer gol de los Joshis Audios Bajan Portero, portero Órale, órale Dentro, golazo Rebostamos el partido Que bonito gol Milo vio el portero Empates, 1-1 Esto se está poniendo cardíaco Que gran portero tenemos No puede ser, no puede ser, bajan No puede ser, bajan Qué fácil, me lo se están tumbando ¡Qué pedo! Órale, dímele ¡Qué bonito gol por parte de Mario el Capitán! ¡Vamos, qué bonito gol! Órale Échenle Échenle el centro, échenle el centro Órale Órale Asegurado y en manos del portero ¡Bajan! Órale ¡Púntala! Corre un gol ¡Corre un gol! ¡Cómo se va a dar a ser luxo! Órale ¡Bajan, bajan Defensas! Órale ¡Tos petrazos, borrego! Échenle el centro ¡Échenle el centro! Órale ¡Tos petégalo! ¡Tos petégalo! Órale Un petégalo ¡Un petégalo! ¡Bajan, bajan! ¡Bajan, bajan! ¡No salió a ver si es gol! ¡Para donde el portero! ¡Para donde el portero! ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡Córre como decimos dar ese luxo! Tope Borrego Órale 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 Tope Borrego No puede ser De donde sería ese hongo milagroso Órale Se te iba a meter hasta la cosita De donde era un no No puede ser Oh que la tostada baja No puede ser ¿Por qué no? Uy 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 Más de Bonito El gol del milagro Vamos Esto ya es cardíaca Esto es cardíaca Oh no puede ser Vamos a tirar No puede ser No puede ser El portero El portero Vamos Último segundo Último segundo No puede ser El portero Tres nueve Ya no podemos hacer nada Oh si Bueno no nos vemos tan Tan malos Pero ya no podemos recuperar Vamos Tres dos Oh no puede ser Oh no puede ser Qué milagro es ese Gol gana A último segundo Esto es más cardíaco Esto es más cardíaco No puede ser Esto es más cardíaco No puede ser Esto es más cardíaco Vamos 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 Este no puede ser Vamos Vamos Este no puede ser Este se volvió súper perriento No puede ser Y No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser esto esta mas cardíaco vamos un poquito tu puedes muy bonito bonito ya vamos por perdido este partido pero ocurrio el milagro esto si son milagros y no como en la rosa de Guadalupe Master ocupamos el primer lugar en la tabla muy bien en el siguiente partido va super épico pelea de hermanos a ver quien es el mejor si el hermano mayor o el hermano menor demostrando la casta Mario estos somos los mejores de lo mejor demostrando el primer tiro portero que cargan ellos no lo dejen solo corte madre diablo otro pero para el portero esta cabroncisimo no puede ser el portero el portero ieli el motor va todo hace a 19 protocols enaltenes no puede ser muchas veces que no quiere олодa para el pérez esta cabrillo Glasgow Oh, que la tostada, hasta parece que te fuiste ahí Vamos a ver, así se hace un tiro Oh, que la tostada, no puede ser Orale Tortugón, orale No puede ser No, 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 no Puedo por repartir topecados, borrero Y este portero está bien macizo, bien forrioso Corre, 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 toma el viento, pide el viento Ah, que la tostada Ahora sí, este sí es tiro de tiros ¿A dónde vas, Mastel? ¿A dónde vas? No puede ser, nos están dando una reza el chingón Ah, que la tostada, no dejan de hacer nada Uy, no se está dando una reza el chingón No puede ser, no Vámonos, vámonos, vámonos Como rateros Bien sacudad, bien sacudad, bien sacudad por parte del portero Bien sacudad por parte del portero Ay, 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 último minuto No puede ser Ay, 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 último minuto Este partido no es tan tan relevante No puede ser Tercer gol, nos están humillando Ay, 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 estos torturas van con todo Quieren remontar Coste, no puede ser No, qué pauleros son No, según los partidos Perdido por Doliza No es posible Nos bajaron al segundo lugar Vamos a tratar de remontar lo que es El tercer partido Pero lo veo muy, muy difícil No, según los partidos ¡Ay, portero, chamacones! ¡Este sí es un gol! ¡Golazo bonito! ¡Este sí es un gol de goles! Vamos a tratar de hacerla, remontarla perfecta. Todo depende si Yoshi pierde contra Nigi, ya le hicimos. ¡Segundo gol! ¡Bien atajado del portero! ¡Ahí está el segundo! ¡Uy, uy, uy! ¡Vamos, bonito, bonito! ¡De puro milagro! ¡Eso ya no fue un milagro! ¡Qué violencia hay en este juego! ¡Tope borrero! ¡Ahí está el segundo! ¡Qué bonito centro, papá! ¡Aplausos! 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 ¡Y el portero metió las manos sin salivar! ¡Hacía el corto! vamos por el tercero vamos por el tercero ahora si tortugada no puede ser fuga, fuga, fuga no, con chavis todo este juego está más arreglado que nada como es posible que hemos sacado los caparazones no salió el super tiro que violentos son aquí no, 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 de puro brilador pegó ese gol te esperas para tirar llamar a Mario y me lo quitaron no puede ser no, 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 de puro brilador ¡Lo dejaron solo! ¡Ahí está! ¡Podemos empatar! ¡Podemos empatar! ¡Se puede empatar! ¡Se puede empatar! ¡No puede ser! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡No, no, 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 no! ¡No puede ser! ¡Nos ganaron! ¡Podemos pisar a de gol! ¡Nos arrojaron! ¡No, ya perdí de este partido! ¡Nada más jugamos dos veces! ¡No puede ser! ¡Y otra vez quedamos en el tercer lugar! ¡No puede ser! ¡Todo el partido se lo llevó! ¡El primer partido se fue con todo el milagro! ¡Ya no pudimos hacer nada!